Y está con nosotros el congresista Gilbert Violeta y presidente, presidente de Gilbert, ¿no? De Peruanos por el Cambio, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. No es un secreto que somos críticos, ¿no es cierto? Sí, claro, y estamos aquí para tratar de explicar. Pero tampoco es un secreto que esto es un espacio absolutamente abierto y respetuoso para todos los puntos de vista. Y yo lo reconozco y estamos aquí para hacer nuestro trabajo, es informar a la ciudadanía. La primera pregunta y lo primero que causa... Porque yo sé que toda esta discusión está atravesada, yo lo definí ayer como que esto parece una de esas películas de Tarantino donde todos son malos, donde no hay buenos, ¿no es cierto? O sea, ¿con qué autoridad moral el Congreso va a juzgar a Pedro Pablo Cuchillo? Pero, digamos, por un momento pongamos de lado lo que es el Congreso de la República del Perú y vayamos al presidente. El presidente, Gilbert, nos mintió. Sí, ahora, sí, tomando además tu idea original, yo diría lo siguiente. El problema que tenemos en el Perú de estos tiempos es que estamos todos atravesados por el principio de presunción de culpabilidad. Aquí todos son culpables, salvo que demuestren que son inocentes. Que demuestren lo contrario. Y la idea central de una democracia moderna y de un derecho, de un Estado constitucional de derecho es exactamente al revés. Es decir, lo que se tiene que presumir es que las personas son inocentes, salvo que se le demuestre lo contrario. Y traigo esto a colación porque el otro día en la reunión con el presidente Cuchillo y la Comisión Lavallato, por ejemplo, una de las congresistas, ya no voy a decir el nombre para que después no crea más polémica sobre esto, le preguntó, ¿usted nos podría demostrar que no hizo esto? O sea, a ese nivel hemos llegado, en el que los mismos congresistas es lo que se llama la famosa prueba diabólica, es decir, demuestra lo que no has hecho. Claro, pero el problema es que eso se lo han ganado a pulso los políticos peruanos, o sea, más allá de las broncas entre los políticos, el sentimiento de desconfianza, de desazón, de hartazgo de la gente, de los ciudadanos con respecto a toda su clase política. Pero por eso, pero no me... Ahora, vamos a hablar... Pedro Pablo Kuczynski. O sea, Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski dijo, no he tenido ninguna relación con esta gente, nunca he prestado servicio, nunca he recibido dinero. No era cierto, no era verdad, nos mintió el presidente. Pues el presidente, recuerda, Nicolás, que el presidente cuando hizo su presentación el 21 de diciembre en el Congreso de la República, precisamente discutiendo el tema de la vacancia, lo primero que hizo fue pedir disculpas por las imprecisiones de las declaraciones que había tenido previo al 21 de diciembre. Luego de eso, este tema aparentemente habría quedado saldado. Es decir, el presidente pidió disculpas, reconoció que habían habido algunas contradicciones en sus declaraciones o imprecisiones, se discutió el tema, y sobre esos mismos temas hoy día tenemos un nuevo pedido de vacancia que va a ser discutido en dos días. Claro, pero la pregunta es que si tú pides disculpas es suficiente o no, ya digamos, ya la falta moral la cometiste, ¿no es cierto? Pero, en fin, porque estás hablando del presidente de la República que en una comunicación oficial al Congreso dice algo que no es cierto, no es cierto, pero ya. Podemos discutir sobre eso, porque en realidad es impreciso. Desde un punto de vista jurídico, estrictamente él nunca le dio ningún tipo de servicio a Odebrecht. Es decir, él lo que ha tenido es una empresa... Primero se le vinculó, recuérdese, para la primera etapa, se decía que Pedro Pablo Kuczynski era propietario de First Capital. Y esa fue una discusión larga. Y al final ha quedado completamente demostrado que Pedro Pablo Kuczynski no tiene ninguna vinculación. Él no es ni accionista ni propietario de First Capital, sino de otra empresa que se llama Westfield. Mira, el presidente de Brasil, Lula, que además sorprendentemente si hubiera elecciones y él pudiera participar sería presidente. El argumento del juez Moro no es si su nombre aparece, señor, sino quién es el beneficiario. Es decir, probablemente en el caso de Alejandro Toledo nunca acredites que él era el dueño de manera formal, pero él era el beneficiario de Coteva. Entonces, esa es la discusión... O sea, yo no soy el dueño de First Capital, pero First Capital firma contratos donde yo le presto servicios supuestamente a First Capital y al final el dinero termina en mi cuenta. Este sería el primer caso en la historia del mundo, en la historia de la corrupción, en el que estaríamos hablando de un acto de corrupción registrado en las cuentas personales del supuesto corrupto. Es decir, utilizó su cuenta personal, emitió su recibo de honorarios, pagó sus impuestos, hizo todo y resulta que... Pero es que se ha modernizado la época en que ya las coimas se cobraban en cajas de zapatos llenas de billetes de 100 dólares y ya pasó. Pero a ver, insisto, Nicolás, tiene que haber un cargo específico y tiene que haber una demostración. Y en última instancia, tiene que haber una investigación. Mira, si nosotros miramos el famoso pedido de vacancia, este pedido de vacancia, tiene dos capítulos. Primero, ¿no es cierto?, los argumentos dados en relación a los supuestos temas de corrupción que han sido expuestos el 21 de diciembre y respondidos por el presidente el 21 de diciembre. Y luego dice, a eso le agregamos nuevas evidencias. Página 4 en adelante. ¿Y cuáles son nuevas evidencias? Informe periodístico del programa Cuarto Poder, registro de la carta del banco de crédito, además que a través del informe de Cuarto Poder, semanario Hildebrand en sus 13, publicación y dele reporteros. Es decir, los elementos nuevos que se estarían discutiendo en este nuevo pedido de vacancia son reportes periodísticos que con todo respeto, pero no es pues en base a un reporte periodístico que tú sacas o pones a un presidente. Pero son reportes periodísticos que se refieren a investigación que consta, a información que consta en el Ministerio Público, que consta en la investigación en Brasil, que se refieren a declaraciones que no han podido ser negadas del señor Barata, del mismo señor Odebrecht, a documentación real. Es decir, y que luego ha sido confirmado por el informe de la Unidad de Inteligencia Tributaria. Es decir, que empresas asociadas o ligadas, en algunos casos directamente como Westfield, que el presidente ha hecho en día. Pero ese ha sido el último intento de manotar a los abogados. Pero Gilbert, y First Capital, que es una empresa que PPK dice no es mía, pero digamos, la gente que trabaja en él todos son míos. El principal asesor de esa compañía o prestador de servicios soy yo, y el principal beneficiario soy yo, pero no es mía. Ya, en fin, esa compañía le prestó servicios a Odebrecht cuando él era funcionario del Estado peruano. Nicolás, incluso en la propia comisión existe la convicción de que First Capital no es de Pedro Pablo Kuczynski, Westfield es de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, es que se ha creado tal nivel de confusión sobre esto que al final efectivamente pareciera que todo está sumamente enredado. First Capital es la empresa del señor Gerardo Sepúlveda, única y exclusivamente Gerardo Sepúlveda, y de familiares o personas allegadas al señor Sepúlveda, sus socios. Ahí Pedro Pablo Kuczynski no tiene ningún tipo de participación. Lo que ocurre es que en determinado momento Kuczynski hace una consultoría para First Capital y se confunde eso y se cree que First Capital es de Pedro Pablo Kuczynski, pero no lo es. Lo que es de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski es una empresa que se llama Westfield. Y lo que ocurre con la empresa Westfield es que Pedro Pablo ha utilizado esta empresa para poder hacer consultorías en diversos momentos, pero nunca ha hecho una consultoría cuando él ha sido ministro ni cuando ha tenido un cargo público. El tiempo que esta empresa dio algún servicio para, en este caso, para el consorcio... Él no estaba en la empresa. Él no estaba en la empresa y dejó la empresa en manos de otra persona. Pero eso es difícil de creer. Pero eso es lo que hace... Ahora, durante el programa de Phil y Walter, se transmitieron los audios que ha publicado, los audios de la interrogatoria de la Comisión Navajato. Y en un momento, Mauricio Mulder le pregunta, es decir, usted era el dueño de Westfield. Todos los años en los Estados Unidos le entregaban las cuentas según las cuales Westfield había obtenido estas utilidades de las cuales usted era beneficiario. ¿Usted no preguntaba cuál era el origen del dinero? Porque en el caso de Westfield... O sea, usted le ponía la mano... Lo que explicó el presidente Kuczynski, que Westfield no tenía solamente ingresos por las consultorías que podría haber hecho en esta empresa. Westfield hacía consultorías diversas en diversas partes. Incluso, era una cuenta que él utilizaba para poder recibir su pensión en Estados Unidos como jubilado, la otra pensión que tiene del Banco Mundial. Es decir, hay una serie de otros ingresos, las acciones, sus costos del directorio. Por ejemplo, él participaba en dos directorios. Uno que se llama Buyart, si no me equivoco, y el otro que es Ternio, en Amsterdam. Que no tienen absolutamente ninguna injerencia, ni siquiera en América Latina, entiendo. Y recibían también sus pagos a través de esta empresa. Por lo tanto, era lógico para él tener saldos de las cuales podía disponer de dicha empresa porque sus, digamos, ingresos personales se entraban a la cuenta de Westfield, que era su empresa unipersonal. En consecuencia, no es... O sea, yo entiendo que es una economía compleja. Pero es que resulta difícil de creer, pues, Gil. El primero te dice que no tenía ningún vínculo. Después resulta que sí hubo negocio. Por un momentito. Mientras yo fui funcionario, los negocios de mi empresa los hacía Sepúlveda, sin que yo sepa, porque hicimos una muralla china. Ahora, yo igual cobraba a final de año, pero yo no sabía qué negocio estaba haciendo. Resulta difícil de creer. Y el segundo tema es el de First Capital. La otra empresa que hacía negocios con Odebrecht era First Capital, para la cual yo prestaba servicios, pero que no envía... Pero que si tú haces sumas y restas, al final, el gran beneficiario, el principal beneficiario de First Capital es el señor... Ahora, te quiero recordar una cosa. Hace unos días atrás, para, además, en línea con lo que te estoy diciendo, el señor Gerardo Sepúlveda ha dado su declaración ante la Fiscalía desde Santiago. ¿Qué cosa ha dicho el señor Gerardo Sepúlveda y que no los medios aquí en general no lo han levantado? Lo que ha dicho es que todas las responsabilidades, todas las decisiones, los contratos y la facturación, la hizo él. O sea, Gerardo Sepúlveda podría haber incriminado al presidente Kuczynski y se lavaba las manos y decía, ¿sabe qué, señores? Yo hice todo por mandato del señor Kuczynski. Y así es que no venga aquí el señor Kuczynski ahora a quitar el cuerpo. Lo que ha dicho Gerardo Sepúlveda es no. El señor tiene razón. En verdad, quien negociaba los contratos, quien daba el servicio y quien estaba trabajando era yo. Es lo que ha dicho Gerardo Sepúlveda en una declaración que obviamente afecta su propio... Claro, pero eso no te exime de responsabilidad, Puedes Gilbert. O sea, si la empresa es tuya y tu empresa le está prestando servicios al Estado peruano cuando tú eres funcionario del Estado peruano, eso es una violación de las mínimas reglas de relación entre lo privado y lo público. Te das cuenta que hay otro error en esa afirmación. Jamás se prestó ningún tipo de servicio al Estado peruano. Estos servicios de los que estamos hablando, de Westfield, es con otra empresa privada que es un consorcio de empresas privadas. De acuerdo, pero ¿cuál era el negocio? Yo te presto servicios para que tu empresa, que en este caso es Sodres u otras, logre determinar... Es más, hasta se bonificaba el éxito. Es decir, yo te asesoro para que tú logres esto, un financiamiento o lo que fuera. No solamente se bonificaba. Y si lo logras... Ahora, ¿cómo lo logras con decisiones de funcionarios del Estado? ¿Y quién está en el Estado? Yo, que soy el dueño. Has dado un extraordinario argumento. Te explico por qué. Porque no solamente es que hasta se bonificaba. Se bonificaba. Es decir, solamente estas empresas cobraban si es que lograban el resultado de éxito. Si no lograban el resultado de éxito, como eran dos empresas privadas, en esta cosa consistía en que si es que tú logras generar la estructura... A mí haces el plan de estructuración financiera. Si el plan de estructuración financiera, eso es positivo en el sentido que logramos levantar los fondos en el sector privado para financiar este proyecto, cobras. Si tu proyecto, tu plan de estructuración es negativo y no nos permite levantar la plata, no cobras. Es un típico contrato. Pero no solo se refiere a levantar fondos del sector privado. Es un típico contrato de empresas privadas. No, se refiere también a determinadas respuestas del Estado peruano y funcionarios del Estado peruano, que no dependían de hoy, dependían estrictamente del Estado peruano. ¿Y quién estaba en el Estado peruano? El dueño. Pero ¿sabes qué ocurre sobre esas condiciones? Esas condiciones fueron establecidas claramente antes de que Kuchinsky siquiera fuera ministro. Estos contratos de los que estamos hablando, Olmos, Irsa, son contratos que vienen incluso desde la época de Alberto Fujimori. Es decir, se han ido estableciendo a lo largo de décadas. Se han establecido las condiciones tanto para el desarrollo propiamente del proyecto como para su financiamiento, su estructuración durante décadas. Katerin Ampuero recordaba que cuando el presidente le pregunta, él dice, y trata de aclarar este tema en RPP, él dice, sí pues, yo presté servicios para Olmos y se olvida de H2O, se olvida de la Cirza, se olvida de Rutas de Lima, se olvida de todas las otras. O sea, no puede ser que sea puesta un nivel acidente. Digamos, no son detalles, estás hablando de un proceso donde está en discusión. Nicolás, es que no se ha olvidado, en la reunión que hemos tenido en la comisión con el presidente Kuczynski y se le ha preguntado uno por uno, uno por uno, cada uno de los casos que se les intenta, él lo ha explicado. Y en qué, entre otras cosas, nos hemos basado en el famoso informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que llegó horas antes. Que tú cuestionas, tú cuestionas. Yo cuestiono porque es un mamarracho de informe, discúlpame. O sea, este informe, la verdad es que si es que mi estudio de abogados hubiera hecho este informe, yo los hubiera despedido absolutamente a todos. Mira, ¿quieres que te dé algunas de estas ideas pésimas expuestas aquí? Para comenzar, es un informe que ni siquiera tiene un sello de recepción solamente para comenzar. O sea, no sabemos realmente cuánto ingresó. Lo cierto es que nos los entregaron horas antes del interrogatorio al presidente Kuczynski. Tiene fechas contradictorias. Menciona por un lado que ha sido entregado al Ministerio Público con un oficio del año 2017 y luego dice que ha sido entregado el 2012. ¿No? Tiene claramente... es un documento que se empieza a trabajar el año 2017 y que se le van agregando... ha entregado el 2017 el Ministerio Público. Tiene cifras repetidas porque ya los hemos cotejado luego. Tiene cifras repetidas en la página 4 de 13. Es decir, hasta duplica montos. Pone un recibo de honorarios para tratar de crear suspicazmente una suerte de afirmación tendenciosa de un recibo de honorarios que da Pedro Pablo Kuczynski. Pero este recibo de honorarios es desde el año 2012. No tiene nada que ver con el periodo de investigación. Es decir, seis años después que él había dejado de ser ministro ponen un recibo de honorarios sobre un servicio que él brinda. Como si tuviera alguna referencia o alguna relación respecto de lo que se investiga. Sí, pero no es anormal que tú prestes un servicio. O sea, ¿cuándo cobró Alejandro Toledo la comisión ilegal de Odebreg según la investigación del Ministerio Público? Años después. Sigo con otra cosa. Fuente de información. Diario La Primera. O sea, con todo respeto a la gente del Diario La Primera. Pero el Diario La Primera por más nota periodística que haga no puede ser la base de información para una nota de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banco y Seguros del Perú. Exitosa. O sea, se supone que la información debe ser altamente técnica pero utilizan ese tipo de información. Por ejemplo, maliciosamente ponen la información del famoso chofer del presidente Kuczynski de mi persona como si se tratase de un depósito cuando son cientos de depósitos en el caso del chofer a lo largo de 11 años y en el caso de mi persona a lo largo de 8 años. Pero lo del chofer nosotros encontramos al señor Bernabola Añuflo y el pobre hombre no sabía si eran soles o dólares. Resulta que no hay documentos que acrediten el movimiento porque estás hablando a lo largo de 11 años de 600 mil dólares. Porque son 11 años son más o menos 4 mil dólares 3 mil dólares en promedio el costo de la administración de la casa de todos los servicios de la casa y mil dólares que es su honorario profesional mes a mes. Eso es más o menos el costo de lo que significa este monto. Se pone, por ejemplo se dice que habrían habido depósitos de Irsa Norte tramo 2 y tramo 3 y resulta que Irsa Norte tramo 2 y tramo 3 no existe. Aún hoy no existe Irsa Norte tramo 2 y tramo 3 pero te das cuenta solamente para evidenciar la calidad. O sea, lo que tú dices es que ese documento no tiene ningún valor de ninguna índole no acredita nada. Dice que Pedro Pablo Kuchiski era ministro el año 2013 y el año 2013 Pedro Pablo Kuchiski no era ministro él fue el 2001 y el 2002 deja de ser el 2003 perdón, el 2003 y pasa luego como ministro de Economía y luego primer ministro el 2000 fines del 2004 y finales del 2005 2006. Es decir, está plagado de errores. Además, ya como para curarse en salud parece que sabiendo de la calidad del informe que habían hecho en el último párrafo ponen que este documento no puede ser utilizado como medio probatorio. Claro, ¿por qué? Eso dice en todas las páginas ¿ah? En todas las páginas dice que está prohibido fotocopiarlo y que no puede ser usado como prueba. Además, dice claramente que este documento no debe ser fotocopiado ni reproducido total o parcialmente. Es decir, este es un documento que es una nota en el sentido que es como un documento de trabajo que ha sido vendido como si se tratase de un informe o si se tratase de un reporte de inteligencia. Bueno, pero si es un reporte de inteligencia. No, es una nota en la ley. Bueno, es una nota de inteligencia pero tú estás diciendo señalando los defectos de una nota que tiene todas las advertencias que no puede ser usado como un material definitivo pero que también tiene información porque todas las empresas que aparecen ahí relacionadas a Odebrecht y su consorcio son empresas para las que empresas asociadas a Pablo Guchici prestó servicio. Para mí la idea central es la siguiente. Yo he hecho una relación de 12 errores garrafales desde un punto de vista formal sobre los temas de fondo yo creo que hay que investigar. O sea, yo no ni el presidente Kuczynski ni la bancada nadie se niega a la investigación. Lo que ocurre es que a partir de una nota de este tipo no puede sentenciar a una persona. Claro, pero son dos cosas diferentes pues el Congreso de la República no está sentenciando al presidente eso se encargará la justicia en su momento. Bueno, cuando quiere en 2021 si no lo vaca o ahora si lo vaca. Nicolás, cuando quiere empatar al presidente basado en esto. Pero lo que está haciendo el Congreso de la República porque la Constitución le da esa atribución es decidir si un presidente que en primer lugar dijo mentiras no solo al país a los medios de comunicación sino al propio Congreso merece seguir siendo presidente. Si un presidente ha tenido directa o indirectamente relaciones con consorcios que han contratado con el Estado peruano merece seguir siendo presidente. Esas son las decisiones que hay que tomar. Cuando quieres utilizar un documento de este tipo para vacar a un presidente de la República a torcer una voluntad popular y hacer de una comisión lavallato como existe hoy día en el Parlamento una herramienta política porque eso es lo que es completamente parcializada es obvio que esto es absolutamente ilegal y lo que no puede hacer el Parlamento de la República es adoptar una decisión ilegal. Lo que estaríamos haciendo es por el solo hecho de tener la mayoría votamos a los presidentes. Yo quiero que ustedes sean consecuentes con lo que están diciendo porque ustedes dicen que esta es una decisión ilegal. ¿Esto qué significa? ¿Que si el día jueves se vaca a Pedro Pablo Kuczynski el presidente no va a aceptar la legitimidad de esta decisión? Yo lo que yo creo... Mercedes Sarado dice que es un golpe de Estado. Yo creo que... O sea, Pedro Pablo Kuczynski va a decir no vale esta decisión no la acato. Yo he escrito una columna en la República como columna de opinión que se está... en el que señala una teoría política se está formando en el Perú una dictadura parlamentaria una dictadura parlamentaria que acosa al presidente de la República y quiere vacar al jefe de gobierno una dictadura parlamentaria que quiere arrinconar al Tribunal Constitucional que quiere destituir al fiscal de la Nación que comienza a tener que utiliza presión política con la superintendencia de Banco y Seguros. Vamos hasta el final, Gilbert. Si tú dices esto es un golpe de Estado el Congreso no tiene derecho lo que está haciendo es ilegítimo por lo tanto la conclusión es si el día jueves el Congreso de la República vaca a Pedro Pablo Kuczynski y asuma a Martín Vizcarra Pedro Pablo Kuczynski no va a reconocer a Martín Vizcarra y se va a ir a instancias internacionales a decir el señor no es el presidente pero el presidente soy yo. Para mí ese escenario es un escenario negado Nicolás ese es un escenario negado yo creo que una cosa así no se va a consumar en el país yo finalmente a pesar de todo lo que puedan decir yo tengo fe en la conciencia y en el criterio de finalmente de la mayoría Becerril dice Héctor Becerril dice que están pagando hasta 200 mil dólares por voto bueno pero que a ver que salga uno de las personas a las que le ha ofrecido y que digan pues no es cierto que digan a ver dónde, cómo, quién fue si es así que lo denuncie a ver si se trata el señor Becerril o se trata la señora Milagro Salazar ¿crees que no hubieran salido inmediatamente a denunciarlo y a mostrar las pruebas? o sea lo que ocurre es que aquí hay un tema o sea no es verdad que se están ofreciendo prevendas, presupuesto para las regiones en absoluto yo converso con muchos de los congresistas y sabes que es lo que dicen los congresistas de la misma fuerza popular para que lo sepa el señor Becerril y la señora Salazar ellos están molestos porque saben que este pedido de vacancia tiene un móvil y se llama el indulto Alberto Fujimori pero ese no es argumento pero perdón o sea el argumento del Fujimorismo ¿sabes por qué se derrumba el argumento del Fujimorismo? primera página del diario El Comercio porque tú tienes por un lado a la para acción popular aparte de Alianza por el Progreso a la izquierda con un sector del Fujimorismo representado por Keiko y en el otro lado tienes a Pedro Pablo Cuchiche con Alberto Fujimori Kenji Fujimori que es el otro lado del Fujimorismo o sea que Fujimorista hay en los dos lados entonces ¿quién es más Fujimorista? el que está con Keiko o el que está con el jefe que es Alberto mira tú ¿qué es lo que ha pasado? este pedido de vacancia surge a raíz de que el Frente Amplio y Nuevo Perú quieren plantear este pedido precisamente por el indulto Alberto Fujimori cuando Fuerza Popular le dice nosotros no podemos firmar esto porque esto quema entonces disfrazan y lo revisan el caso de la vallata pero el Frente Amplio presentó esto cuando no existía lo del indulto luego ocurrió lo del indulto y han seguido manteniendo otra discusión es con Nuevo Perú que se salieron para no votar en fin pero lo que es cierto es que Alberto Fujimori es decir Pedro Pablo Kuczynski no fue vacado no fue vacado porque 10 congresistas de Fuerza Popular a cambio del indulto Alberto Fujimori se abstuvieron en esa votación si no no sería presidente hoy también se abstuvieron también se abstuvieron la gente del Frente Amplio en ese momento también se abstuvieron perdón de Nuevo Perú no es cierto pero luego la señora Verónica Mendoza dijo a nosotros nos han traicionado y como acá ha habido un indulto nosotros vamos por el pedido de vacancia ese es el tema y eso es lo que genera contradicción en las propias filas del Fujimorismo eso es lo que hace que mucha gente del Fujimorismo pero ¿sabes cuál es el problema aquí? yo te insisto en esto ya no hay ya no hay argumento de Fujimorismo ya el cuco del Fujimorismo ya no sirve porque yo no puedo decir uy cuidado con los Fujimoristas porque estoy abrazado con Alberto Fujimori hablo de Fuerza Popular ya no puedo hablo de Fuerza Popular dirigido por la señora Keiko Fujimori específicamente me dice que tenemos que terminar una pena además tú tienes que ir al Consejo de Ministros ¿no es cierto? no 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 voy a reunirme con la bancada con los colegas de la bancada pero la pregunta es van a reconocer o sea tú dices no me quiero poner en esa situación pero puede ocurrir solo hay dos posibilidades el día jueves ¿no es cierto? que se baque o no se baque a Pedro Pablo Kuchinsky si ustedes están diciendo es ilegal es un golpe de Estado y están diciendo todo lo que están diciendo hay que ser consecuentes con eso si es vacado Pedro Pablo Kuchinsky ustedes van a aceptar eso o van a decir que es inlegítimo cualquier escenario se evaluará en su momento en este momento para mí el escenario de una vacancia es negado y por lo tanto sobre eso hay que trabajar y luego lo que hay que pensar es muy bien no hay vacancia Pedro Pablo Kuchinsky ¿qué hacemos con el país? vamos a seguir con un tercer pedido de vacancia con un cuarto pedido de vacancia vamos a seguir en este nivel de confrontación el riesgo que te corres si no cambian las cosas es que el banque a Pedro Pablo Kuchinsky sea en la calle y no sé si eso va a ser peor yo creo que tienen yo creo que tienen que haber cambios sin lugar a duda y lo que tiene además otra cosa tú has dicho una cosa bien importante este pedido de vacancia no tiene reflejo popular es una pelea de partidos políticos y de bancadas políticas exitosa tenemos que terminar gracias vamos a ver que no quiere venir son bienvenidos todos acá a todos los escuchamos les extenderemos la invitación y que decía la gente no que gane el mejor que decía la gente no vamos a la pausa lo peor es que Perú acá por el audífono me están insultando no vamos a la pausa 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 no vamos a la pausa